¡Navidad! ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Yay! ¿Listos para aprender? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Está cayendo nieve! ¡Guau! ¡Brrr! ¡Hace mucho frío! ¿Puedes decir nieve? ¡Nie-de! ¡Nie-de! ¡Una vez más! ¡Nie-de! ¡Sí! ¡Nieve! ¡Guau! ¡Miren! ¡El muñeco de nieve tiene una bufanda! ¡Como yo! ¿Puedes decir bufanda? Bu-fan-da Bu-fan-da Una vez más Bu-fan-da ¡Sí! ¡Bufanda! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren! ¡Son los renos de Santa! ¡Guau! ¡Me ayudan a contar cuántos renos hay! ¡Sí! ¡Yay! ¡A ver! ¡Listos! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Hay nueve renos! ¡Yay! ¡Gracias por ayudarme! ¡Gracias por ayudarme! Pam-pam-pam... Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! ¡Miren! ¡Acaba de poner mi bota! Sí, mi bota ¿Puedes decir bota? Bo-ta Bo-ta Una vez más Bo-ta Sí, bota ¡Muy bien! ¡Hola, Rodolfo! ¡Qué nariz tan brillante tienes! ¡Guau! ¿De qué color es su nariz? ¡Rojo! Sí, su nariz es de color rojo ¿Puedes decir rojo? Ro-jo Ro-jo Una vez más Ro-jo Sí, rojo ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Miren qué hay aquí! ¡Son regalos! ¡Guau! ¿Cuántos regalos hay? ¿Me ayudan a contar? ¡Sí! ¡Yay! Está bien, está bien A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete ¡Guau! ¡Hay siete regalos! ¿De qué color es el árbol? A ver ¡Sí! El árbol es verde 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 Una vez más Verde Verde Sí Verde ¡Muy bien! Miren 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 ¿Qué hay aquí? ¡Son estrellas! ¡Guau! ¿Me ayudan a contar cuántas estrellas hay? Sí ¡Yay! Ok, ok, ok A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Hay cinco estrellas! ¡Yay! ¡Muy bien! Miren 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 ¿Qué tengo aquí? Es una estrella Sí Es una estrella Puedes decir Estrella 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 Una vez más Estrella Sí Estrella Voy a poner La estrella Encima del árbol ¡Muy bien! Me estoy componiendo el gorro Miren ¿Les gusta? ¡Sí! Puedes decir Gorro 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 Una vez más Gorro ¡Sí! ¡Gorro! ¡Muy bien! ¡Miren! Miren quién está aquí ¡Es Santa! ¡Guau! Hola Santa ¿Puedes decir Santa 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 Una vez más Santa Sí Santa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hace mucho frío aquí afuera ¿Qué tal si entramos a la casa? ¿Sí? Ok Vamos ¡Ah! Ya está más calientito aquí adentro Había mucho frío allá afuera ¿Puedes decir frío? Frío Frío Una vez más Frío Sí Frío ¡Sí! Ya terminamos Te deseo a ti y a tu familia una feliz Navidad ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!